¿Sí o no? ¿Sí o no? Pone preposiciones de lugar. Prepositions of place. Algunos de ustedes dirán, yo no estudio, yo hago lo que me da la gana. ¿Vale? Yo hago lo que a mí me da la gana. Yo estudié, no voy a estudiar. ¿Vale? Cosas que no podéis hacer por ahora. No podéis hacer ecuaciones, no podéis hablar inglés, no podéis trabajar en un sitio bueno. Todas esas cosas que no podéis hacer por mucho que digáis, ahora que yo hago lo que me da la gana. El yo hago lo que me da la gana ahora, dentro de X años será no puedo hacer nada. Porque no sé inglés, no puedo hacer lo que me da la gana. ¿Yo puedo hacer lo que me da la gana? Sí, yo puedo hablar inglés si quiero. Tú puedes. ¿Cómo no? Pues yo sí. ¿Ves? Yo sí hago lo que me da la gana porque he aprendido. ¿Yo puedo hacer ecuaciones? Sí, hago lo que me da la gana. ¿Por qué? Porque lo he aprendido. Entonces, yo hago lo que me da la gana, ahora es que yo no estudio, yo hago lo que me da la gana. No. Tú haces salir con tus amigos y ya está, porque no sabes hacer otra cosa en la vida, ¿vale? Sin embargo, una persona que estudia va aprendiendo a hacer lo que le da la gana. Quiero aprender esto, lo aprendo y hago lo que me da la gana. Quiero hacer esto, lo aprendo y hago lo que me da la gana. Lo que me apetece. ¿Que quiero hablar en inglés? Hablo en inglés. ¿Que quiero hablar en español? No en español. ¿Que quiero hablar en andaluz? Hablo en andaluz. ¿Que quiero trabajar en la Junta de Andalucía? Trabajo en la Junta de Andalucía. ¿Que quiero monto una academia? Monto una academia. Yo sí hago lo que me da la gana. ¿Vale? Vosotros, si seguís así, vais a hacer lo que otro quiera que hagáis. Que va a ser esto. ¿Vale? ¿Lo tenéis claro o no? Te estoy hablando. ¿Lo tenéis claro o no? Entonces cuando digáis, yo hago lo que me da la gana. Acordad de mí. No, no. Tú haces lo poco que has podido hacer. Lo poco que sabes. Porque tú haces lo que sabes. Y yo sí hago lo que me da la gana. Joaquín, ¿tú sabes hacer aplicaciones en Java? Pues yo hago lo que me da la gana y también se hace eso. Fíjate tú. ¿Eh? Yo sí hago lo que me da la gana. Y cuando quiero hacer algo y si me piden otra cosa, también la hago. Porque tengo capacidad de aprender. ¿Está claro de hago lo que me da la gana ahora? Le digo a vuestra casa. No, yo no estudio. Yo hago lo que me da la gana. No, no. Tú haces dos cosas. Ya está. ¿Eh? Me... ¿Cómo era? In... On... Under... Behind... In front of... Next to... ¿Vale? Bueno, in significa dentro. De una cosa en tres dimensiones. Voy más allá. Yo incluso explico lo que a mí me da la gana. Porque como lo sé, lo puedo explicar. ¿Vale? Yo hago lo que me da la gana. In... The cat is in the box. The cat is in the box. Ponéis un gato ahí. On... Es cuando está encima. The cat... O Spiderman is on the roof. Y under cuando está debajo. Una mesa. Y un niño. El niño está debajo de la mesa. Under. Behind. Detrás. Una puerta. La pones la media abierta. El tío está behind. Porque yo lo estoy mirando desde aquí. Behind the door. In front of no es enfrente de. Es delante de. Si yo estoy aquí. En la carretera. Y aquí está el cinema. Si yo estoy en esta acera. Yo estoy in front of the cinema. Y si estoy en esta acera. Estoy opposite. El cine está en frente mía. Que en español decimos en frente. Cuando estamos... Delante. Pero in front of es delante de. No enfrente de. Next to. Al lado de. Cinema. Eh... Yo qué sé. Restaurant. The restaurant is next to the cinema. Ahora vuestra tarea. ¿Cuál es? Llegar. Coger el libro. Buscar esto. Traducir todo lo que viene en el libro. Quiero hacer todos los ejercicios. Me han decido eso. Aquí está todo eso. Con el vocabulario y todo. Como tú has dicho. Si no lo hacéis. Delante de. In front of. Delante de. Cinema. Opposite. Opposite. Ejercicio. Ejercicio. Y ejercicio. Y hay que trabajarlos bien.